Si yo supiera el momento en el que tú vas a pasar Si conociera el lugar exacto en el que aterrizar Si yo pudiera no tenerte que inventar Y si existieras, cada luna dejaría de buscar Mil maneras de mostrarte como suena la ciudad Y no te encuentro, puede que no seas de verdad Tan solo el tiempo es el dueño de este viaje Que jamás me cruzará contigo Ven, te contaré cómo sería que cada mañana tú bailaras con mi piel Como te imaginé y solo te vio en mi almohada Ven que ya no sé cómo hacer que vuelva a suder Que lo de pensarte sin bailar tu piel ya no sirve de nada Si tú supieras que tu nombre lleva escritas de canción Si conocieras que te invento en blanco y negro y a color Si tú pudieras enseñarme por favor ¿Cómo se espera? Ven, te contaré cómo sería que cada mañana tú bailaras con mi piel Como te imaginé y solo te vio en mi almohada Y ven que ya no sé cómo hacer que vuelva a suder Que cuando te pienso sin bailar tu piel Me vuelvo bien y me pierdo en mil almohadas Pero no te encuentro a ti Ya te cuéntame y solo te aż Church Raúl en mil pompadas Amoo Amoo En E Oh, 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 oh Oh, 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 oh